En cuanto a las elecciones, yo tengo un pequeño problema y es el hecho de que a mí no me gusta como la forma en que nosotros los dominicanos hacemos política. Somos como tan atrasados en ese sentido. El hecho de los musicones, el alboroto, el bandereo, eso está como tan anticuado y tan pasado de moda. Sin embargo, cosas como debates, los planes que tienen estos políticos, que piensan hacer con la nación y con los habitantes, de cierta forma no se habla sobre eso, simplemente se habla sobre cuatro años más. Y a la población, básicamente se les compra con calles, con escuelas. Algo que yo también veo mal, aparte de que no nos dicen qué piensan hacer en estos cuatro años que vienen, la forma más, quizás, más efectiva, fácil y eficaz, defender tus ideas, que es el debate. No, ellos no hacen eso. Es todo lo mismo. Son las mismas caras. Cuatro años más viene otra. La persona que probablemente en el 2020 se va a postular, ya esta gente más segura ya lo tienen planeado. Todo, 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 todo es parte de un gran plan, de un gran juego. Y nosotros simplemente estamos jugando, pero no sabemos las reglas del juego. Karim, por lo menos, presentó su promesa, presentó un plan, por lo menos. Mira, esto es lo que yo estoy planeando hacer. Y yo, como ciudadano, yo puedo decir, mira, a mí me gusta eso, a mí no me gusta. Pero todo lo demás es como un gran misterio. Tú te enteras cuando los otros políticos hacen agua es cuando sale a la prensa. Y lamentablemente nosotros no somos el país que más lee. Diez días más para las votaciones. Todo el mundo en la calle, haciendo bandereo, dando dinero, asegurándose que la gente va a votar por ello. Lo mismo de siempre. Y sin embargo, las buenas ideas, los planes de gobierno, los debates, involucrar al pueblo en las decisiones, todo eso se acabó. Los jóvenes son el 40% que este año van a ejercer el voto. Yo espero que haya un joven un poquito más concientizado. Pero ese joven que va a votar ahora, viene de generación en generación, viendo lo que sus padres están haciendo. Que es recibir dinero y vota por fulano. Pero lamentablemente aquí no hay joven que ejerza la política por vocación, porque le nace, porque le gusta, porque le... Nada de eso. Aquí el que hace política, el joven que hace política, lamentablemente lo hace con un fin lucrativo. Lo hace porque está buscando beneficio. Todo joven que usted ve montado en una caravana, está buscando atrás de lo de él. Con este video lo que yo quiero es, honestamente, es cuando votemos, porque debemos votar. Tómate tu tiempo y piensa, yo sé lo que este hombre va a hacer dentro de cuatro años. Y si yo no sé, ¿por qué votar por él? Porque yo no sé. Y si tú entiendes que los cuatro años que pasaron, a ti de cierta forma tú no has visto beneficio, o no ha habido ninguna facilidad. Pregúntate, ¿por qué más de lo mismo? Se supone que el que gobierna, gobierna para todos. Y ya sea de una forma indirecta o directa, te debe afectar. Nosotros todos esperamos que nos afecte positivamente. Es por eso que mi opinión, pienses tu voto muy bien, piénsalo. Yo lo voy a pensar. Lo más fácil de vender es la verdad. Y lamentablemente, las cosas para esta gente no han sido tan fáciles de vender. Y lamentablemente, las cosas para esta gente no han sido tan fáciles de vender. Y lamentablemente, las cosas para esta gente no han sido tan fáciles de vender. Y lamentablemente, las cosas para esta gente no han sido tan fáciles de vender. Y lamentablemente, las cosas para esta gente no han sido tan fáciles de vender. Y lamentablemente, las cosas para esta gente no han sido tan fáciles de vender. Y lamentablemente, las cosas para esta gente no han sido tan fáciles de vender. Y lamentablemente, las cosas para esta gente no han sido tan fáciles de vender.